La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día martes 25 de agosto del 2020 La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Competencia Civil y Mercantil remitió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el oficio donde se plasma la desaveniencia en audiencia preparatoria entre los magistrados de Cámara encargados de la audiencia en el caso de enriquecimiento ilícito atribuido al exministro de Gobernación René Figueroa y su esposa Celia de Figueroa La desaveniencia se generó luego que los abogados de la parte demandada alegaran un defecto procesal, el cual debía ser resuelto por ambos magistrados pero al no ponerse de acuerdo y no tomar una decisión unánime es necesario un tercer magistrado para que dirima dicha discordia Sin embargo, al no poseer la Cámara o un magistrado suplente se ha librado oficio para que sea la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia la que a través de la sección de acuerdos nombre un tercer magistrado El Juzgado Segundo de Paz de Quetzaltepec que instalará mañana la audiencia inicial contra Yesenia Elizabeth García Enrique de 24 años por el homicidio agravado en perjuicio de su sobrino Erick Alexis García Franco de 3 años La víctima fue reportada como desaparecida el 11 de julio del 2020 fue localizado su cuerpo en medio de la lava petrificada La detención de la sospechosa sucedió en su lugar de habitación en el caserío Lameca Cantón Primavera Arriba de la jurisdicción de Quetzaltepec, Departamento de la Libertad El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a José Max Mejía Barahona de 23 años de edad por posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico Mejía fue detenido el 23 de enero del 2020 en el barrio San Sebastián del municipio de Ciudad del Cado A la hora condenado le decomisaron 19 bolsas donde portaba 136 porciones de marihuana cuyo peso fue de 150.9 gramos valorados en 171 dólares El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso tres años de prisión reemplazados por trabajo de utilidad pública a Víctor Manuel Arteaga por uso y tenencia de documentos falsos El Tribunal autorizó un procedimiento abreviado solicitado por las partes ya que reunía los requisitos establecidos en la ley entre ellos que el acusado confesara los hechos El infractor fue detenido el 16 de octubre en la carretera a Comalapa donde se le decomisó una licencia una tarjeta de circulación y un DUI falso El Juzgado de Paz de Santiago Nonual Codepartamento de la Paz ordenó instrucción sin medidas contra Alejandro Meléndez Juárez de 54 años de edad por el delito de homicidio tentado Meléndez quien es docente se dirigía hacia su centro escolar cuando se encontró a la víctima y sin mediar palabras le disparó en ocho ocasiones hecho ocurrido supuestamente en noviembre del 2018 en el barrio San Juan de Santiago Nonualco sin embargo en la audiencia hubo contradicciones de la víctima ya que en un principio dijo que no conocía a su agresor y luego dijo que sí asimismo señaló que el caso ocurrió en el 2008 pero según la acusación fue en el 2018 El Juzgado XI de Paz de San Salvador dictó instrucción con detención para el médico Chester Antonio Palacios Rogel El médico es acusado por el delito de agresiones sexuales en menor e incapaz continuada en perjuicio de una niña de 9 años Palacios fue arrestado en la entrada de la clínica empresarial de la Procuraduría General de la República el viernes de la semana pasada El Juzgado XI de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal sin medidas para el subinspector de la PNC Maynor Samuel García González El oficial es acusado por el delito de acoso sexual en perjuicio de un agente de la PNC hecho supuestamente ocurrido en el 2019 Al parecer ambos estaban destacados en la división de extinción de dominio de la PNC en donde el oficial pretendía a su subalterna De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio Justicia en el Acción